Arrancamos el video con la novedad de que ayer en la ciudad de Deandor la decepción mexicana cayó ante su gente por goleada 4 a 0 ante la selección uruguaya, partido donde Jaime Lozano fue criticado por los jugadores quemando de once inicial al terreno de juego, pues no puso a lo mejor que tenía. Hoy México jugó con la mitad o menos de los que posiblemente sean titulares en la Copa América. Ese tipo de cosas lo que te provocan es que te exhiban en 50 minutos, te borren de la cancha y que luego termine siendo una anécdota mala. Y esto México otra vez lo vuelve a poner en manifiesto y sinceramente pues es una vergüenza lo que ha pasado otra vez hoy por el simple hecho de menospreciar un partido que tanto le cuesta a la Federación Mexicana de Fútbol conseguir este tipo de rivales. Híjole, hay poco que decir, buenas noches a todos. El peor partido de Jimmy Lozano, sin despeinarse Uruguay nos mete 4 por 0. Lamentable actuación del equipo mexicano en un partido de alto nivel, de jerarquía contra una selección de categoría como es la uruguaya que con muy poco, con 16 jugadores, ni siquiera se completaban porque al final hasta hubo dos lesionados y ya no sabían si meter al portero de central o lo que fuera. Lamentable lo del equipo mexicano, lamentable, terrible diría yo. En el partido, los uruguayos se adelantaron a los 7 minutos con gol de Darwin Núñez, Facundo Pellistri a los 24 minutos puso la segunda, al 44 Darwin Núñez puso la tercera y ya en el segundo tiempo, al 49 nuevamente Núñez apareció para marcar el cuarto tanto, luego de eso, Uruguay bajó la intensidad y, sumado a los cambios que realizó la selección mexicana, el tri mejoró sobre el final, pero ya de por gusto, pues el marcador estaba definido. Tras finalizar el duelo estas fueron las declaraciones de Jemi Lozano, quien salió diciendo que la derrota es aprendizaje. Lo sufrimos muchísimo. Ahí es donde yo creo que ellos fueron muy superiores y es donde nos vimos muy vulnerables. Mire, usted sabe que juegan, hablan con un rival muy importante dentro de muy pocos días, ¿no? Creo que un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar con Brasil, ¿no? Entonces, la explicación está muy clara. Por otro lado, la figura del partido, el uruguayo Darwin Núñez expresó que no se tomaron este encuentro como amistoso. Sí, la verdad que estoy muy contento por el resultado, porque el equipo ha trabajado muy bien. Venimos trabajando hace una semana y estamos muy enchufados para empezar positivos en la Copa América y, bueno, para nosotros la verdad que no era un partido amistoso. Venimos acá con la mentalidad de hacer un buen partido y ganarlo y, bueno, se dieron los tres goles. La verdad que muy contento y, la verdad que felicito a mis compañeros por la entrega. Pero bueno, ahora el tri se tendrá que preparar de mejor manera el próximo partido que será este sábado contra Brasil.